Catando los cuartos como un charlatán, tirándolos pa' arriba pa' que baile Cocotán. Para mí no hay mujeres anchas, yo soy un charlatán, todas las menores como Leo me lo dan, me paré pa' la nevera y todas las ropas se quitan, amanecimos rafando y guayando a fracatán, las mujeres tan quick, me levantan el loco, a caco, pelado, dos polvos de orinoco, los tigueres que andaban con ella no los conozco, le pedí 40 champaños y quedaron locos, amanecieron todos en el apartamento mío, le dimos pa' la playa el teteo y el polvo temío, un reguero de tigueres atrevío, cuando se dan dos patrillas le quedó donde quiera hacer un lío. Los cuartos que a mí me quedaban cegatán, tirándolos pa' arriba pa' que baile Cocotán. 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 Bailame, ay, 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 ay. Bailame, go-go-dan, brinca como Tarzán, me encaramo' arriba de chiste, como como un plan, la bola se me un plan, claro que se me un plan, no te estás amateando como que son un pibuán, tómala donde Juan, y no el de los palotes, haciendo un cocote de gira pa' donde ve el coste, de Victoria's Secret, son locos en la ley, ella coge cachapé y pali dólares, se busca los gatos en tío, él también en Prada, tiene un Richard Milly y una guabuela cuadrada, bailando go-go, su cuarto no lo da, la mente de pop y el culo, go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go- Go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go Tirendo los dedos a la Pokémon que va a pasar ¡Suscríbete al canal!